hola qué tal amigos de pasión por las motos el día de hoy les voy a platicar un poquito de los tips que yo uso como corredor de enduro en los tips que hago antes de competir en la semana de la carrera un día antes para que se vayan o para que vayan viendo más o menos qué es lo que nosotros como pilotos hacemos pues lógicamente para prepararnos de mejor manera para cada una de las competencias ya sean nacionales o internacionales verdad y pues para siempre tener un mejor uno de los mejores rendimientos a la hora de competir al momento de competir tenemos que tomar en cuenta diferentes factores ya sea el tema de la alimentación por ejemplo el tema del ejercicio el tema de cuánto vamos a entrenar también sobre la moto verdad todo eso nos va a influir primero por ejemplo en la alimentación tenemos que cuidar qué es lo que comemos por ejemplo el tener algo balanceado verdad no quitarnos absolutamente todo porque siempre el tema de los azúcares y todo eso es súper importante para nosotros y más para cada uno de los deportes que nosotros hacemos no sólo para el tema del motociclismo sino también para cada uno de los deportes el tema de la hidratación es muy importante al momento de cualquier deporte ahorita con estos calores pues se han dado cuenta en nuestro cuerpo necesita muchísima más agua entonces a la hora de que nosotros en una competencia esforzamos muchísimo el cuerpo necesitamos hidratarnos muy bien ya sea con sueros el tema de agua pura o diferentes cosas que nos ayudan a que nuestro cuerpo siempre se mantenga en las condiciones óptimas durante el tema de la carrera por ejemplo siempre uno de los tips personales que uso es que más o menos una semana una semana y media antes de la carrera siempre estar tomando sueros estamos hablando de un más o menos uno diario uno cada dos días para que nuestro cuerpo se mantenga y a la hora que tengamos la carrera y tengamos ese sobreesfuerzo en nuestro cuerpo pues lógicamente no lo sienta tanto y tengamos un mejor rendimiento el tema de la preparación física es bastante importante en cualquier deporte y específicamente en el motociclismo en el cual nosotros usamos absolutamente todo nuestro cuerpo los brazos las piernas el abdomen necesitamos tener un plan específico no sólo el entrenar sobre la moto por ejemplo que eso es sumamente importante para andar con el tema de tener mejor estabilidad en la moto todo eso nos ayuda pero también hacer diferentes sesiones ya sea en el gimnasio o también el tema de salir a correr al hacer bici eso nos ayuda a mejorar nuestro rendimiento a la hora de andar en la motocicleta entonces eso nos ayuda a mejorar nuestro ritmo a cansarnos menos a la hora de una competencia y eso perfectamente va a repercutir en cada uno de los premios que nosotros obtengamos durante durante cada una de nuestra carrera deportiva ahora cuando ya nos vamos a una semana antes de la carrera primero hay que saber manejar los nervios verdad normalmente una semana antes de la carrera uno que no duerme que está emocionado es parte de verdad y así sea uno de los principiantes así sea cualquier otro siempre va a sentir esos nervios a la hora de una competencia verdad entonces mi recomendación y parte de mis tips es una semana antes de la carrera tratar de dormirnos temprano de no estarnos desvelando el tema de las fiestas igual bajarles en esa semana porque todo eso repercute a la hora de una competencia verdad otra de las partes importantes es si nosotros vamos a estar al momento de una competencia siempre dejar todo listo antes porque porque algo al momento de la competencia siempre esos nervios nos van a traicionar entonces dejar listo antes el tema de nuestro equipo de protección por ejemplo el saber que la moto va a estar al 100% eso es una parte sumamente importante y pues ya siempre con los nervios siempre siempre van a ser un factor fundamental pero a la hora de manejarlos pues ya van a ver de que se van a calmar y ya al momento de subirnos a la moto se nos olvida todo ya somos nosotros con la moto y pues ya sólo es de dar mucho gas bueno amigos entonces estos básicamente son tips como les digo son hay unos cuantos que les pueden servir a las carreras a los que no nunca han competido los invito a que se unan a cualquiera de estos deportes pues que son muy bonitos nos ayuda a tener ese espíritu de competitividad también a que nosotros nos sintamos bien en hacer un deporte pues no nos ayuda a nosotros como personas y pues muy contentos de poder brindar ciertos tips que los van a ayudar pues lógicamente para hacer unos buenos pilotos y pues que al final les ayude nos vemos en la siguiente nos vemos en la siguiente